Gracias por ver el video. Ponme los clavos de colores. ¿Por qué de colores? Jesús, una maricona mía. A ver si así hacemos un poco de reclamo, coño. ¿Ya estoy clavado? Sí, ya está clavado Jesús. ¿Y este pie qué? Ay, perdona Jesús. Es que si uno no está en todo. El patata abene, lo espiniere, lo espiniere, lo espiniere, lo espiniere. Si Dios es echt, digo. I've got a word and the Jesus is Christ in the column together now. Buen ladrón, acércate un poco más que no va a salir la foto del ocino, coño Y estaba todo el pueblo de Jerusalén abajo Y de entre la masa se sale María la Mardalena Que queda entre nosotros, pero la tía estaba una jarta de buena Se arrodilla y desde arriba en perspectiva se le ven los pechos Y el mal ladrón que era muy malo agarra un martillo y dice con que desclavándote Que se me había levantado la tangente sin darme cuenta, coño Hay que ver la poca seriedad que tenéis Venga, Jesús, un milagro, que estamos todo el pueblo de Jerusalén aquí aburrido Un milagro, dejarme, dejarme que hoy no estoy yo muy concentrado Venga, vamos a pedirle todo, vamos a pedirle todo Un milagro, un milagro Bueno, bueno, si hacía petición popular voy a hacerlo Callaros, coño, que no se concentra Pedro, que te calles, cojones No me dé la cara de callar Pa' que te parto la cara, que te la parto y decir Ven aquí si tiene huevo, voy voy a Tiqui, 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 tiqui Tien, caca, esos dos que se están pegando Separadle, por favor No los puedo separar Llama a la policía, ¿dónde hay una cabina? Ahí al derecho, al lado del mal ladrón Tiqui, tiqui, tiene un recarro de policía, dígame Mira los que se están pegando delante de Dios Ahora vamos pa' allá, nina, nina Tien, caca, a ver, esos dos, dos, también Tien, caca, los dos pa' dentro Yo soy el que llamaba, pues pa' dentro también Ya puede, Jesús Qué vergüenza, qué vergüenza Sentaros los de alante Enrique, que te calles, cojones Jesús, venga, dale ya ¿Qué es eso de Jesús? Si hay que llamarle Don Jesús Don Jesús, cuando quieras, cojones No, 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 no ¡No puede! ¡No puede! Se pega una hostia que se mata y se queda colgado de los pies. Se resucita. Llega a las puertas del cielo. ¡Coy el Espíritu Santo de los cojones, hombre! ¡Vete para allá! ¡Que te vaya para allá! Ya te pecaré yo a ti, ya te pecaré yo a ti. Llama, y le abre la puerta al arcángel San Gabriel. ¡Ah! ¿Tú quién eres? Yo soy el que soy. ¡Macho, cómo te explica! Ven para acá, Gabriel. ¿Está por aquí Dios mi padre? Sí, está allá abajo, en el trono celestial, como es costumbre en él. ¡Papa! 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 ¡Papa Uy, la virgen. Puedo apagar eco, 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 eco. Espera, espera. Eh, papá, ¿es verdad que me plaselaron? Dijo mí. ¿Es verdad que fui con una cruz por todo Jerusalén adelante? Dijo mí, sí. ¿Es verdad que Judas me vendió por treinta monedas de plata? Dijo mí, sí. Hijo de papá, qué borrachera, papá, por Dios. No te preocupes, dice el dios. Se salta del trono celestial, corre de un nube y llama al demonio abajo. ¡Lucy! Sale el demonio. ¿Qué quieres, Dios? Mándame la topa arriba. Venga, mándame a todos los malos. Hoy están perdonados. Mañana te los devuelvo a todos. Venga, que ha llegado mi hijo. Voy a hacer una fiesta en el cielo. ¿Qué? ¿Te has quedado sin gente? Venga, mándame la jodera. Que hay un poco de ambiente aquí. Vamos, a ver. Todo el mundo fuera de las carderas. Vamos, ir saliendo de las carderas. No, no queremos salir. Estamos muy calenticos aquí, coñero. Venga. Venga, al cielo, que hay una fiesta. Coño. Hostia, una fiesta en el cielo. Vamos para allá. Las vírgenes, a las vírgenes. Venga, todos por la cuerda arriba. A las doce, todos devueltas. Sí, a las doce, doce y cuarto. Tira. Viva el cielo. Viva. Que corra el champán y los pasteles. Venga, dale Jesús. Que salga a bailar la madre de Dios. No, yo ya soy muy mayor. O el procedente de Londón. Se ha llegado un barco. Y en él han traído un bicho muy raro, muy raro, muy raro. Y no es un león. Y parece un león. ¿Qué será ese bicho tan raro, tan raro, tan raro que parece un león y no es un león? ¿Qué? ¿Qué? Un maricón. Aquí estamos los malísimos del infierno. Miren los del purgatorio. Purgata. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa de qué? A la quiénes líos. Vamos por la fiesta. Gracias, yo no bebo, yo no bebo. Le he engañado, le he engañado. Venga, que no te caiga. Oye, mira Dios, mira Dios. Nene, vosotros, mirad a Dios. Vosotros del Purgatorio, mira Dios Yo no quiero tomar el café Oye, vamos al otro lado que está el señor un poco traspuesto Vamos al limbo, que allí no se enteran de nada Sí, hombre, podemos estar hasta las tantas Venga, pues vamos para el limbo ¿Estáis de acuerdo los del limbo? Pues bueno, tira El último que cierre Coger el alpiste para el Espíritu Santo Madalena Estoy cansado de hacerme el borracho Para quedarme a sola contigo Un día de esto tengo que hablar con Jesús Ea, Madalena Cosa buena Ven, ven corazón Ven, ven, ven Anda Pasa que voy a hacerte algo divino Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Acche de voz Como como un informe Ven 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 Ven